Foro Juvenil AC y la Instancia Municipal de la Juventud presentaron el Programa de Planificación Familiar y Métodos Anticonceptivos, el cual tiene la finalidad de orientar a los jóvenes que estudian el nivel medio superior sobre la importancia de ejercer una sexualidad responsable y prevenir con ello embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. El Foro Juvenil, quien represento, está enfocado con los jóvenes, tiene todo tipo de situaciones con jóvenes. Si yo acudí con Diana, porque en efecto ella es la encargada de la Comisión Municipal de la Juventud y es un tanto también la responsabilidad de atender este sector. Hay muchísimos temas, la verdad es que discutimos algunos más, pero bueno, falta tiempo y falta, como ustedes pueden ver, todo un trabajo no solo de escritorio, sino de capo y también económico. Pero bueno, sí fue para nosotros. Sino de ver el entorno social, económico, laboral que están viviendo los jóvenes en el país y que, como les repito, la verdad es que no es muy alentado. En muchos casos, sin ser padres de familia, pues difícilmente tienen un ingreso de 4.600 pesos, como lo veíamos en la diapositiva. Y que entonces uno se pregunta, ¿en qué momento ese chico piensa en crear una familia, formar una familia que tiene un sueldo, pues la verdad, muy, muy, muy cerrado y que aún vive con sus padres? Y bueno, imagínense si se quería vivir aparte, o sea, con alguien es imposible, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, por supuesto que esa es la reflexión que vamos a hacer con los jóvenes. Yo quiero que ellos, o sea, tampoco es como un valle de lágrimas, ¿no? Pero sí tienen que asumir responsabilidad. Es un tema que también, como jóvenes, no les gusta hablar de planificación, hablar de responsabilidad. Es lo primero, yo creo que, que hacen a un lado. Entonces, esa es nuestra necesidad, ¿no? Hacerlos que reflexionen, hacerlos que piensen. Y en base a, como lo repito, en base a las demás, pues a las situaciones que están viviendo los jóvenes en el país, pues si ellos reflexionen y tomen la decisión más apropiada. Sí nos encontramos ya con algunas cifras. O sea, por comentarte nada más, fuimos, y una de las instituciones con las que nos encontramos con más casos de estos, fue por ejemplo el Conale, y eso fue inmediato, fue lo primero que nos dijo, ¿no? Me dice, no, pues es que al año aquí por lo menos, o sea, cinco chicas mínimo, sí, este, o sea, están embarazadas, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, entonces, sí, sí es, la verdad es que para ser una ciudad tan pequeña, se nos hace como difícil. Yo solo, les repito, de pensar, esas cinco nuevas familias, sin tener un futuro, pues, esperanzador, imagínense, ¿no? Y también, ¿dónde van a crecer esas criaturas, no? Son, respecto a la población que me dice, vamos a atender, por eso poníamos en la diapositiva, más o menos, yo creo que un poquito más, de tres mil alumnos. Son tres mil alumnos los que vamos a estar visitando y les van a estar, se van a estar impartiendo estas actividades. Yo creo que con esto finalizamos. Agradezco muchísimo, a nombre de Diana, de un servidor, y agradezco muchísimo a quienes hoy nos acompañaron aquí al frente con nosotros, porque, bueno, quisimos que estuvieran ellos, ellos son parte de este programa, están los directivos, están los alumnos y están quienes nos apoyaron para hacer este programa. Entonces, a ellos quiero agradecerles y quiero agradecerles también a ustedes que hayan tomado el tiempo de venir y agradecer también el compromiso de algunos otros más que están apoyándonos también, pues, incondicionalmente, ¿no? ¿Quieres decir algo más? Bueno, pues, también de manera conjunta y de manera personal agradecer a todos ustedes, pues, por su presencia. La intención del programa únicamente es poder llegar a los jóvenes, poder hacerles ver otro panorama, el contexto real, y que a partir de ello ellos tomen una decisión que los haga ser felices. Por eso el eslogan de nuestra campaña es Yo Planeo Ser Feliz, porque a través de esa planeación, que la planeación implica responsabilidad, la planeación tiene que ver con esta parte de ver hacia el futuro, de cuál es el presente, sí, pero idealmente qué es lo que quieres, ¿no? Más adelante. Entonces, idealmente queremos que sean felices, ¿no? Entonces, que a partir de la decisión que cada uno tome, como les repito, no vamos a decirles hagan o no hagan, es decide, pero a raíz de ver todo lo que hay, y que esa decisión que tú tomes, ese plan que tú hagas, pues, te lleve a la felicidad. Bueno, entonces pasamos, si gustan, vamos a dar un desayuno para ustedes, y muchas gracias por estarle hoy con nosotros, muchas gracias.